Hepatitis. ¿Qué pasa en el cuervo de las personas que la padecen? Hepatitis, hígado inflamado. Por lo tanto, la clave es de un hígado normal, que lo tenemos aquí tan campante, con su forma, como el que vieron de goma de paquito, pasar a un hígado inflamado. Que al estar inflamado, ya saben que siempre la inflamación viene con un poco más de agüilla. Por lo tanto, los órganos inflamados siempre tienden a crecer de volumen. Vamos a poner aquí hepatitis y aquí normal. Claro, ahora entraremos en las causas, pero el problema de la hepatitis es que, sí, normalmente la tendencia es vuelvo a normal, me curo y aquí paz y después gloria. Pero en ciertos casos la evolución es un desastre. ¿Por qué? Porque de la hepatitis pasamos a tener un hígado hecho un auténtico desastre, que es el hígado cirrótico, que está lleno de bultos, vamos a ponerlo aquí, cirrosis, que luego puede devenir en qué? En dentro de todos esos bultos del hígado cirrótico, que uno de ellos se vuelva completamente loco y acabe, sí, en lo que tanto le gusta al doctor imprevenir, que es en el cáncer, en el cáncer de hígado. Por lo tanto, ya sabemos que, sí, sí, la mayor parte de las hepatitis se curan. Pero ¿y las que no se curan? Peligro, peligro. ¿Qué nos puede desencadenar una hepatitis? Bueno, nosotros estamos tan campantes, vivimos felices con nuestro hígado, pero resulta que le damos demasiado a la botella, al alcohol. Vale, pues ya tenemos una primera causa de hepatitis. La gente que bebe mucho este hígado, que es el que tiene que detoxificar todo el alcohol que le metemos, ya tenemos el lío, nos lo puede inflamar, ya hacemos una hepatitis. También tenemos ciertas especies de setas, setas tóxicas, tipo amanita y otras setas igual de tóxicas, que sí, sí, las comemos, las entortillamos, que hay que ricas, que ricas y luego de pronto cansados, amarillos, con mala pinta. Hemos hecho una hepatitis por los tóxicos que llevan las setas. Pero claro, tampoco hace falta ir por ahí por la foresta bucólica a buscar causa de hepatitis. Si la tenemos en nuestras pastillitas, en muchas pastillitas de medicación, que si tomamos demasiada dosis, podemos hacer una hepatitis. Y siempre se lo digo para que tengan prevención, algunos no la tienen, el paracetamol a dosis superior a 4 gramos al día, que son 4 sobres de esos de un gramo, nos puede dar una hepatitis, a veces fulminante, lo cual no es ninguna cuestión banal. Y luego las típicas, las que todos conocemos, que son las hepatitis de los bichos. ¿Qué bichos nos pueden provocar las hepatitis? Los virus, principalmente. Y dentro de los virus que provocan hepatitis hay dos tipos, que son, vamos a ponerlos así, como un intestino, que son los virus A y E, o los virus parenterales, es decir, los que entran vía jeringuilla o vía otros fluidos, por ejemplo, vía sexual, que son el B, el C y el D, que suele venir apareado con el B. Estos virus sí que son complicadillos. ¿Por qué les digo yo que son complicadillos? Bueno, estos, los intestinales, tampoco mucho. Sí, nos baldan, quedamos, nos metemos meses en cama, pero luego no cronifican y por lo tanto no tienen ese problema. El virus de la hepatitis B de Barcelona, el D si viene añadida y el C de Cádiz son los que más tienden hacer qué. Acabar en cirrosis y acabar en cáncer porque cronifican. Y claro, cuando cronifican y nos pasamos meses y años con el virus ahí pegándose con las células, tenemos ese problema. Una pregunta, ¿qué les hago? Los virus, toda esta cantidad de virus que tenemos de cinco tipos, ¿esos virus son los que causan directamente el daño al hígado? ¿Quién dice que sí? Que levante la mano. ¿Quién dice que no? Pues acertaron los del no. Los virus no hacen daño al hepatocito, es decir, a la célula hepática. Si nosotros tenemos la célula hepática así y los virus, vamos a ponerle la H, y los virus están atacándola, acuérdense que los virus de la hepatitis, los virus de la gripe, los virus del resfriado son tontones, son muy dañinos pero son tontones porque lo único a lo que aspiran es a fotocopiarse. De hecho invaden las células para luego fotocopiarse y sacar muchos más virus. Es decir, no es que digan voy a agredir, no, no, de hecho no agreden. Problema que tiene el hepatocito, célula del hígado infectada por virus de la hepatitis. ¿Qué se le ve el plumero? Que cuando produce la parte de los virus, que luego va a ser la cápsula, este trozo que aparece en la membrana del hepatocito, una de nuestras células, esas células, esos linfocitos encargados de revisar si las cosas son o no son raras en el cuerpo, de pronto dice, cuidado que esto no tendría que estar aquí. Pone la boca así, llama a todas las células de la inflamación que es realmente todos esos linfocitos de la inflamación los que vienen y los que al producir teóricamente las sustancias químicas para cargarse todas estas partículas víricas acaban cargándose la célula. Es decir, el daño hepático producido por el virus de la hepatitis no existe, nos lo producimos nosotros mismos, son la propia inmunidad la que ataca el hepatocito. Claro, cuando lo ataca, me pedí una pizarra más grande porque me he vuelto a quedar sin ella. Imagínense, la célula está así, se nos rompe. ¿Qué es lo primero que tenemos? El contenido de la célula se cae, se cae y pasa la sangre, son las célebres transaminasas. Por eso cuando uno tiene hepatitis, hace la analítica y el médico dice, uy, tiene usted las transaminasas muy altas, equivalente, se le están a usted rompiendo las células del hígado. Segundo fenómeno que nos pasa con la hepatitis, como se hincha, nosotros tenemos alrededor de las células del hígado, rodeada por ello, un canalillo que es la vía biliar, que es la que se encarga de soltar la bilis en la vesícula, que si se acuerdan está por debajo del hígado. Claro, imagínense que estas células se hinchan y crecen y aprietan a esa zona de drenaje de la vía biliar. Claro, la tapan y cuando uno obtura la salida de bilis del hígado, ¿qué le pasa? Que le aumenta la bilirrubina directa y se pone amarillo. ¿Y qué es ponerse amarillo? Lo que los finos llamamos ictericia. Es decir, es ese síntoma en los cuales primero se suele ver en los ojos, es decir, en las conjuntivas se ponen amarillas, luego la mucosa oral y luego ya nos ponemos toda la piel. Si le ha gustado el contenido de este vídeo que acaba de ver, seguro que este otro vídeo también le interesa. No olvides suscribirse al canal y activar los avisos.